Fernando Valenzuela es el Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco. Procurador, gracias que tomas la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Con mucho gusto lo hacemos. Estoy a tus órdenes. Oye, a ver, hagamos un alto en el camino hasta ahorita. ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué estamos en el caso Granier? Y algo que es inevitable y que todos nos preguntamos, ¿ese dinero de dónde salió? O sea, ¿una cantidad de dinero de esa naturaleza o la fueron sumando de 2 millones, 3 millones, súmale, súmale cada mes? ¿O qué fue lo que pasó? Javier, hace casi un par de meses se trae una investigación, en más de una ocasión muy vinculada con la PGR, porque el presunto desvío de recursos financieros de Tabasco rebasa por muchísimo la geografía de Tabasco y trae una complejidad financiera que necesitamos y afortunadamente tenemos toda la colaboración tanto de la Secretaría de Ciencias y Créditos Públicos por la vía del SAT como a la PGR. Con motivo de esas investigaciones, nosotros tenemos documentado algo sumamente preocupante, que ingresaron cantidades en efectivo a la Secretaría de Finanzas de Tabasco, por lo pronto 2011-2012, cantidades muy fuertes, en remesas de dos hasta tres, en tres ocasiones por mes y a través de los peritajes de nuestras declaraciones, de nuestras investigaciones, observamos que el modus operandi consistía en la llegada de dinero en efectivo con una cuenta distinta al pago de nómina, al de servicios diferentes, que se contenían en cajas de cartón, en donde se sustituían las cintillas de la empresa de traslado de valores por unas ligas, se ingresaban a la bóveda y de acuerdo a la investigación que traemos desaparecían al día siguiente. Esto fue sistemático durante, en esta ocasión, te hablo de 2011-2012. La investigación nos obligaba, sin lugar a dudas, a conocer el destino. El origen ya lo tenemos determinado, el ingreso también, ahora faltaba el destino. Bueno, nos sorprendió igual a nosotros, traíamos una línea de investigación, entre ellas esta, la del hallazgo. Nos sorprendió encontrar esa cantidad. Es una cantidad minúscula para el universo de lo que traemos nosotros en investigación. Y inmediatamente que fue asegurado, le solicité una vez más la colaboración a la TGR para que ellos personalmente hicieran la pericel contable y una serie de diligencias conjuntas hasta su depósito íntegro el día sábado en la sucursal de Banjército, en la ciudad de Villahermosa. Bueno, eso es, como luego dicen, un parte de lo que ha pasado. A ver, dices que es una cantidad, que ustedes tienen documentado una cantidad mucho mayor. ¿De cuánto y no le estamos hablando, Fernando? Bueno, originalmente la denuncia que motiva esta averiguación previa es por 1.900 millones de pesos. Es lo que estamos, estamos muy arriba de eso ya. Ok, oye, a ver, ese dinero, digamos, a ver, hay un desfalco, pero ese dinero, te lo pregunto, ¿en dónde está? ¿O se usó para qué? O, perdóname, un departamento en Miami, por decir algo, pues cuesta qué, no sé, yo calculo un gran departamento, 3 millones de dólares, una cosa así, que serían, ¿qué?, 40 millones de pesos, 50. Pero lo que me pregunto es, a ver, una cantidad de dinero tan alta, pues, ¿dónde anda? Bueno, esa es parte precisamente de la labor conjunta de las instancias federales y de la Procuraduría. El que se les requiera comparecer a los servidores públicos no implica que ahí concluya la investigación. El hallazgo no significa que era la meta final. Es parte de las líneas que se tienen trazadas. Estamos hablando de una, vaya, de una investigación, yo te decía al principio, con una complejidad financiera, pero no solo por los montos que son fuertes, Javier, sino por las rutas tan complicadas que en más de una ocasión nos observamos. Y que, bueno, me tengo que reservar la secrecía por la parte de la investigación, pero aquí lo que interesa saber es que hay varios puntos en el ambiente que se han generado, yo entiendo, quizá como parte de estrategia de defensa, y que ese es el interés nuestro de hasta donde podemos fijar posiciones como dependencia investigadora. La primera, que bueno, es la actitud de la contadora. Si ustedes han dado cuenta de ello, a mí me sorprendió enormemente cuando se presenta como secuestrada y torturada para obtener información. El hallazgo es producto de un trabajo intenso, no es producto de la noche a la mañana. Sobre ello, lo he dicho en ocasiones, conforme a la información que tengo de la dependencia, lo rechazo categóricamente, Javier, pero por el contrario, fui el primero en solicitarle y exhortarle que donde estuviera ella, acudiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que al parecer ya lo hizo, y se sometiera a una valoración psicológica y clínica a través de un instrumento que se llama el Protocolo de Estambul, para que nosotros, en ese caso en particular, estamos muy atentos, pero que no nos contamine el proceso ni nos desvíe la atención. Oye, Fernando Procurador, diría yo, ¿y dónde estaban? A ver, ¿quién expide el dinero? Pues los bancos, supongo, pero que no hay bancos que pregunten qué está pasando, no hay Secretaría de Hacienda del año 2011, 2010, que diga, a ver, espérame, ¿qué anda pasando toda esa cantidad de dinero? Espérame, el lavado de dinero, estamos, pero así, verdaderamente, con lupa, viendo todo lo que pasa, y ahora resulta que un gobierno puede estar moviendo esas cantidades de dinero como si nada. La pregunta, insisto, es, ¿dónde estaba la Secretaría de Hacienda, la unidad de fiscalización, dónde estaban los bancos, el banco que pidió este dinero? Mira, bueno, créanme que todos en su oportunidad tendrán que dar respuesta. Lo importante es que en este instante, de manera conjunta, se está haciendo esa investigación. Mira, hay nombres, por supuesto que no podemos darlos. En este instante, en este instante, por eso requerimos la comparecencia para que declaren, para que abunden en la investigación. Es la oportunidad del acusado, en este caso de Seis Pineda, de argumentar en su defensa y aportar elementos que desvirtúen lo que el Ministerio Público tiene preparado para preguntarle. Lo mismo para el exgobernador, en su carácter de iniciado los dos, y lo mismo para el exsubsecretario de Egresos, por mucho tiempo. Bueno, lo único que sí es que entiendo que, como tú bien dices, rebasa la geografía por mucho de Tabasco, pero también hay otra parte. En términos técnicos, si no se presenta el jueves el señor Granier, ustedes pueden, en términos técnicos, en términos legales... Solicitar que nos ayuden a localizarlo... Y traerlo. Y traerlo para comparecer, sin duda. Ajá. ¿Puede ser fuera del país o puede ser no en una oficina de gobierno donde se haga esta investigación y este cuestionamiento al señor Granier? No, existe. Eso tiene que ser exclusivamente en la agencia del Ministerio Público, donde está radicada la averiguación previa, en el edificio principal de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco. Bueno, estuvimos el jueves, viernes, ahí en Villahermosa, y ya sabes, empieza el humor a salir por todos lados. Un tabasqueño nos dijo que ese dinero era para la lavandería, lavar los zapatos, limpiar los zapatos, y todo eso de los que había hecho referencia. Sé que ya escuchaste esa grasejada, por eso la repito. Pero bueno. Sí, es que el ingenio, nuestro ingenio es muy bueno para el chiste. Hay muchos, ¿no? Se habla hasta de una tanda. Sí, también, pero bueno. Se dice cada cosa, pero bueno, pero lo que sí. Lo importante es que se llegue al final, pero con evidencia sólida, Javier. Muchas gracias y buenas tardes, Procurador.